Bueno, parecen fáciles, pero a veces son difíciles de llevar adelante. Lo principal que hay que hacer hincapié es en el aislamiento. Todo el mundo está hablando de la famosa curva, esta curva que evita que los sistemas sanitarios se colapsen. Es decir, si nosotros tenemos una curva muy aguda de contagio entre personas, va a ser que los sistemas sanitarios de cualquier lugar del mundo se colapsen. Imagínense nosotros acá también. Bien, y la mejor medida es aplanar esa curva y esa curva se aplana evitando el contacto entre la gente. Y eso es aislamiento. Las personas tienen que entender que más allá de que todavía no hemos sido golpeados todavía por el coronavirus aquí en la provincia, es evidente que tarde o temprano va a llegar. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados y la provincia se está preparando con todo como para contener y aplanar esta curva y tratar los casos graves. Pero el lavado de manos, frecuente, evitar contacto con la gente, el mantener la distancia de metro y medio barra dos metros, el uso de alcohol en gel o solución de alcohol a 70 grados para limpiar superficie o las manos. También se puede usar la lavandina diluida, ¿no? En agua para limpiar superficie. Bueno, eso es todo lo que recomiendan los epidemiólogos. Y cuidarse, ¿no? Cuidarse de los contactos. Esto es serio, es grave, potencialmente grave. Y tenemos que demostrar que como argentinos somos solidarios y entendemos la situación y nos quedamos en casa. Doctor, por ahí la cantidad de contagiados y de personas que han fallecido, que son cuatro hasta ahora oficialmente, los datos del Ministerio de Salud, hacen que mucha gente diga, bueno, es poco todavía para un país de 44 millones de habitantes, no es tan grave, pero no es así, está empezando esto. Exactamente. Yo no soy epidemiólogo, no soy infectólogo, pero bueno, tengo acceso a información y recién estamos viendo el principio, ¿sí? Lo que estamos viendo es el principio, por lo que estamos viendo los casos que recién se contagiaron hace 14, 15 días atrás. Y recién vamos a empezar a tener resultados de esta situación dentro de 10, 12 días. Claro. Entonces vamos a ver los resultados, no hay que apurarse. Inclusive cuando vemos que se duplican los casos de un día para otro, es lo esperado, porque estos son los casos viejos ya, los que aparecieron antes. Y encima siguen ingresando gente de afuera a la Argentina. Y lamentablemente hay gente que está afuera, gente que no tomó las precauciones, gente que trabaja afuera, gente que estudia afuera. Y bueno, eso los tenemos que... Bueno, no sé si el gobierno los va a seguir repatriando o no. 23.000 personas quieren traer ahora que son argentinos que están afuera. Claro, y esa gente va a tener que cumplir la cuarentena, porque si no es un potencial infectante, digamos. Exacto. Entonces tenemos que cuidarnos todos. Doctor, como decía usted, no es infectólogo, pero a su entender, ¿se va a tener que extender la cuarentena después del 31 de marzo? Es una decisión nacional, por supuesto. Sí, es una decisión nacional. La verdad que según mi forma de ver las cosas, y por lo que estoy viendo a nivel mundial, calculo que tenemos para unos días más. Porque tenemos que ver qué pasa con estas dos semanas. Creo que el gobierno acertó. Es más, yo creo que debería ser muy estricto en esto de la cuarentena, y debería ser muy estricto con la gente que está en la calle. La gente no debe salir, no entienden la magnitud de la situación. He visto videos por todos lados donde la gente está tomando mate en la vereda. Es increíble lo que ha pasado con la gente que ha ido a las playas. No han tomado conciencia, no se dan cuenta del riesgo que corren. A lo mejor ellos no se van a morir, pero sus familiares cercanos sí se van a morir. Fíjense lo que está pasando en países desarrollados como Italia y España. Es terrible. Doctor, para hablar específicamente de la función que usted ocupa allí en el Hospital Materno Neonatal. ¿Qué se sabe del coronavirus y las mujeres embarazadas, básicamente? Bueno, a ver, la evidencia que tenemos hasta el momento es que la embarazada no correría más riesgo que cualquiera del resto de la población común. Sí, por supuesto que se puede infectar y puede contraer la enfermedad, pero todavía no tenemos evidencia de mortalidad en embarazadas y no tenemos evidencia de que la embarazada sea, como en otras situaciones como la gripe A, una población de extremo riesgo. O sea, si vos ves la población de riesgo para coronavirus, la embarazada no está incluida, inclusive los chicos tampoco, pero la embarazada puede transmitir a otras personas. Entonces, nosotros a la embarazada le recomendamos que se quede aislada en su casa, no solamente por el tema del corona, sino también por el tema del dengue. Del dengue, de una gripe común, de todo, digamos. Por supuesto, y aparte es importante recalcar que, y esto lo voy a aclarar bien, tengo entendido que han llegado las vacunas para la influenza. Sí, para la gripe. Para la gripe. La antigripal. Exacto. Para la antigripal. Todas las embarazadas deben concurrir a su centro de salud a embarazarse, a embarazarse, perdón. Ya están embarazadas. Ya están embarazadas. A vacunarse. A vacunarse. A vacunarse. Tienen que ir a hacerse la vacuna contra la gripe porque es fundamental. Ajá. Porque si encima estás embarazada, te pescas una gripe, no un resfrío común, una gripe A, una influenza, y te pescas un coronavirus, vas a estar en problemas. Ajá. Es fundamental, es obligatorio, se la tienen que hacer todas y no produce gripe. Es decir, puede provocar síntomas parecidos a la gripe, pero es de fundamental importancia que la gente entienda que la embarazada debe vacunarse contra la gripe. Exacto. Doctor, se ha demostrado, por lo menos en la Argentina todavía, es una cuestión bastante nueva, pero digo, de otros países que ya tienen más evidencia, China, por ejemplo, o lo que está pasando en Italia, ¿se ha demostrado lo que se llama transmisión vertical? Es decir, ¿de la mamá enferma con coronavirus al bebé? Tampoco tenemos reportes al respecto. Si estamos permanentemente chequeando, esta es una enfermedad muy nueva, se requieren muchísimos estudios en seres humanos como para saber si realmente hay transmisión vertical. En este momento no contamos con ninguna evidencia científica que avale que haya hijos afectados de coronavirus recién nacidos, digamos. Eso sí, lo que puede pasar es que por contacto después, cuando nace, por ejemplo, la mamá que está amamantando, pueda llegar a infectar a su bebé, eso sí puede ocurrir. Exacto. Doctor, entonces habrá que extremar también los cuidados, digo, así como entre los adultos y los adultos para con los chicos, en este momento estamos, a pesar de que somos un pueblo que queremos abrazarnos, que queremos a nuestros hijos, a nuestras parejas besar todo el tiempo, en este momento nos cuidamos más. Hay que hacer lo propio con los bebés recién nacidos, doctor. Y sí. Por más que cueste un montón. Muchísimo, hay que tener todo, hay que extremar los cuidados de mantener las distancias de un metro y medio, barra dos, lavarse bien las manos, el agua y el jabón son nuestros aliados en este momento. Inclusive, este... Disculpe que no le invito el mate, pero sabemos que no. No, 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 no se puede. Vamos a dar el ejemplo. Es importantísimo el lavado de manos frecuente. Importantísimo, por ejemplo, la gente que sale a la calle por alguna razón muy especial, tiene que llevar su alcohol en gel, porque todo lo que toca puede estar contaminado. Tocas un picaporte, tocas una mesa, tocas una tarjeta de crédito, un celular, todo puede estar contaminado porque las gotitas del paciente infectado caen sobre superficies y esas son las gotas que nos contagian porque nosotros tocamos eso y nos llevamos la infección a la boca. Otra cosa que también es importante recalcar, que el uso del barbijo no es estrictamente necesario para la población común. No hay que enloquecerse para buscar barbijos. Hay que tomar estas precauciones, ¿sí? La distancia entre personas, lavarse bien las manos, el uso de guantes tampoco está indicado, ¿sí? Sí para la población de riesgo que somos nosotros, que estamos en contacto permanente con gente potencialmente infectada. O la que está en atención al público. Sí, o la que está en atención al público. Pero inclusive la gente que está en atención al público, si mantiene distancia de un metro y medio y limpia las superficies permanentemente con alcohol o con lavandina diluida, no va a tener mayores problemas. Eso yo le digo, se lo recomiendo a la gente que está trabajando, por ejemplo, en supermercados, en cajas en supermercados y todo eso. Lavarse las manos permanentemente, limpiar las superficies, mantener todo limpio y evitar el contacto con la gente que es fundamental. Claro. Dice Cecilia José Machado, ¿dónde debo vacunarme? ¿En cualquier CAPS? Las vacunas van a repartirse en los CAPS, en los hospitales, y en el centro de vacunación seguramente del IPS, ¿sí? Pero son gratuitas y van a estar a disposición de la población. Es más... Esta semana ya van a estar, doctor, ¿no? Y creemos que sí, la verdad no tengo información así fresquita, pero sí sé que llegaron a la provincia y que se tienen que empezar a repartir en todos los centros de salud. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba presuroso de traerlas para evitar esto que te decía yo, es importantísimo, importantísimo vacunar a la población de riesgo. No todo el mundo tiene que ir a vacunarse contra la gripe A. Hay una población de riesgo. Los adultos mayores. Exactamente, los asmáticos, los niños menores de 2 años y las embarazadas. El resto tiene que quedarse en casita. Doctor, el embarazo es un periodo donde la gente, las mujeres deben realizar consultas periódicas a su ginecólogo, el obstetra y demás. Muy buena pregunta. En esta situación, ¿qué hacen esas señoras? Porque dicen, yo salgo y voy a tener problemas con la policía, no sé si me van a atender porque los servicios sanitarios están apuntados hoy mirando el tema del coronavirus. ¿Van igual? Sí, nosotros, la provincia tiene todo su sistema de atención primaria destinado en este momento prácticamente a la atención de embarazadas, el hospital también. Los controles prenatales se van a seguir haciendo. Por ahí se van a limitar un poquito. Sí. Pero la embarazada es... Es prioridad. Prioridad. Es algo que no podés patear para adelante. No, porque aparte no sabemos cuánto tiempo se va a extender esta situación, por lo que no podemos dejar pasar mucho tiempo sin los controles, porque después vamos a tener problemas con la embarazada, que no con coronavirus, sino con otro tipo de morbilidad, con otro tipo de enfermedad o fetal también. Entonces tenemos que seguir con los controles. Por ejemplo, los cinco meses es ley, la ecocardiografía fetal. Bueno, por ahí se limita el ecocardio fetal porque no hay para hacerles a todas. Bueno, algunos detalles del control prenatal, por ahí, por ejemplo, no se le va a poder hacer un electrocardiograma a todas las embarazadas. Por ahí se le puede hacer un electrocardiograma a las embarazadas que se van a operar de cesárea. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, algunas cositas se pueden limitar, pero la población de embarazadas tiene que saber que los hospitales están funcionando, que los ginecólogos están trabajando, el materno neonatal está trabajando a full. Por supuesto que hay cosas que se han limitado, porque lo que no queremos es que la gente salga de la casa y no queremos que venga la gente al hospital con riesgo de contraer una enfermedad dentro del hospital. Entonces pretendemos limitar a los controles prenatales, por ejemplo, en neonatología se va a controlar al recién nacido de alto riesgo, se han limitado los controles de niños sanos, y eso es para evitar que la gente salga, ¿sí? Y tratamos de funcionar con la guardia. Es decir, la guardia del materno está a full en el viejo edificio, dentro del parque de la salud, con todo su plantel de médicos, obstetras, neonatólogos, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, farmacéuticos, bueno, por ahí me olvido de alguien que me disculpe, pero todo el equipo médico, todo el equipo de salud, los camilleros, todo el mundo está trabajando a full como si fuera cualquier otro día, en este caso feriado, ¿no? Se toma como una guardia, pero los días de entre semana nosotros no estamos dentro de esa ley donde todo el mundo está licenciado, el sistema de salud está trabajando a full, y hemos preparado protocolos para atención de los casos febriles, protocolos especiales para atención de los casos febriles, para proteger a la persona que está con fiebre, y para proteger al personal de salud. Entonces, tenemos por recomendación de nuestro ministro y de nuestro gobernador que cumplir con las normas de bioseguridad para cuidar a nuestra gente, porque si se nos caen nuestros soldados, después no tenemos con quién atender. El materno neonatal, ¿también va a destinar un sector específico para posibles mujeres embarazadas con COVID? Sí, ya lo tenemos, ya tenemos preparado un sistema. ¿Con respiradores? Con respiradores, una terapia intensiva de adultos, con respiradores, con todo el equipamiento para atender al paciente, para protección del paciente, primero, y después para protección de la gente de salud. Estamos preparadísimos como para, digamos, llevar adelante todos los protocolos que nos bajan de Nación. De Nación nos bajan protocolos, la provincia nos baja los protocolos a nosotros, y nosotros adaptamos, cada hospital adapta y arma un protocolo en base a sus condiciones edilicias, a la gente que tiene, al tipo de población que atiende, no es lo mismo un hospital nivel 3 como el nuestro, 3B, que un hospital nivel 1. Entonces, se van viendo y se van ajustando los protocolos de acuerdo a las necesidades de cada centro de salud. Y después, el personal se ha entrenado, el personal se le ha bajado línea, se ha capacitado, se ha sacado todas las dudas. Imaginate que todo nuestro personal hace un mes atrás de esto sabía poco y nada. Era China. Era China. Entonces, de todas maneras, cuando nosotros empezamos a recibir información, ya empezamos a dar ateneos, la gente de infectología de nuestro hospital empezó a dar charlas en el hospital para que la gente empiece a prepararse, ya nos empezamos a preparar con insumos, con material descartable, con barbijos, con todo, para poder cuidar a la población. Doctor, aprovecho y le hago una pregunta que recurrentemente nos hacen oyentes de distintos puntos de la provincia, al respecto de los nacimientos, cuando a la mujer le toca el momento de dar a luz. Y dicen, no sé, en San Pedro, por ejemplo, en otros lugares, por qué tenemos que viajar, por qué la tienen que llevar a la mujer embarazada a un hospital que está un poco más lejos, por qué no puede parir acá, en el pueblo donde estamos. Y, bueno, por supuesto, la explicación es que hay hospitales que están preparados para que la mujer reciba toda la atención que necesita, pero quién más que usted, que es el gerente asistencial del hospital más importante en este rubro, en la provincia de Misiones, para que explique por qué motivo no se puede dar a luz de manera segura en todos los nosocomios que hay en Misiones. Bueno, la respuesta la diste vos, seguridad, es por seguridad. Desde hace más o menos 9 años atrás estamos trabajando en la provincia, aceptó y se puso en campaña de lo que es la regionalización de la atención obstétrica y neonatal. La palabra regionalización significa que todos los partos y la atención deben ser realizados según el nivel de complejidad que tiene la paciente. Entonces, se cerraron todas esas salitas en donde se hacían partos, por decirlo, en un pueblo del interior, y quedaron en la provincia entre 7 y 8 hospitales que pueden atender embarazadas y partos, por seguridad. Entonces, se dotaron a esas maternidades de nivel 2 y 3 de los elementos necesarios para atender con seguridad a la embarazada y al recién nacido. ¿Cuántos hay en la provincia de esos? 7 u 8. No estoy muy seguro, pero son 7 u 8. Está Iguazú, El Dorado, San Vicente, Oberá, Alem, Posadas, Apóstoles. Para atender los partos de bajo riesgo. Lo de que es de alto riesgo se deriva sí o sí a los hospitales nivel 3, El Dorado, Oberá y Posadas, y lo que es de muy alto riesgo viene directamente al materno. Y cada uno de esos hospitales tiene, a su vez, digamos, un equipo específico de gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos hasta cirujanos neonatales, tenemos cardiocirujanos. En nuestro hospital se hace cirugía cardíaca de baja complejidad porque no tenemos lo que es de alta complejidad se deriva o a corrientes a Buenos Aires. Pero, digamos, por eso somos 3B, porque hacemos cirugía neonatal. Tenemos cirujanos que hacen cirugías en recién nacido. Ayer... Ese traslado, por ejemplo, el que vive, no sé, en Irigoyen, la mujer embarazada y no tiene recursos y va a nacer su hijo en El Dorado, el traslado se encarga al Estado. Sin duda, por supuesto. Hay una red provincial de traslados, cada hospital tiene la forma de hacerlo, y aparte nosotros, a través de una gestión del hospital, hemos conseguido la donación del gobierno de Japón de una ambulancia totalmente equipada para traslados neonatales de alto riesgo. Trasladar un neonato y trasladarlo bien es condición fundamental para que el bebé llegue a nuestro hospital en condiciones óptimas y ahí pueda ser atendido. Entonces, si nosotros sabemos que El Dorado nos llama porque tenemos un bebé que irá a buscar que pesó un kilo, lo buscamos con nuestra ambulancia y con nuestro neonatólogo y con nuestra incubadora en nuestra ambulancia. O sea que es fundamental eso. Hay una red provincial de traslados que funciona muy bien. Por supuesto que vos sabés que los recursos en salud... Siempre son escasos. Pero funciona y funciona bien y con eso hemos mejorado la sobrevida de nuestros recién nacidos y de nuestras mamás. Doctor, una oyente dice, ¿puedo hacer el control de mes a mes del embarazo? ¿O hoy lo recomendable es...? No, lo recomendable es que haga los controles como corresponde, una vez por mes, ¿sí? Que si se pueden hacer... El laboratorio del hospital sigue funcionando, que es el LACMI, ¿sí? Las muestras se siguen tomando, el LACMI está haciendo un esfuerzo tremendo, están trabajando, realmente felicito a los directores del LACMI que están trabajando muy bien, a la gente que trabaja ahí, a full con todo esto del coronavirus, tienen un equipamiento espectacular y un recurso humano muy bien capacitado, trabajan muy bien. El Parque de la Salud en general está trabajando muy bien. Todo el sistema sanitario de la provincia está haciendo un esfuerzo inmenso y realmente hoy son nuestros soldados que nos están defendiendo de este ejército invisible, que yo le decía a mi hija, para explicarle, le decía, sé de cuenta que nos llueven misiles invisibles y que... Lo dijo el Presidente, estamos en guerra y el enemigo es invisible. Es invisible, y bueno, yo le decía a ella que tiene 14 años, que tiene que quedarse en cuarentena, le digo, sé de cuenta que vos estás adentro de tu casa y que los misiles no atraviesan el techo. No atraviesan el techo y si vos te quedás en tu casa no te va a pasar absolutamente nada. No necesitamos un búnker. No, no, no. Nuestra casa es el búnker. Nuestra casa es el lugar más seguro y nos tenemos que quedar ahí. Y las embarazadas con mayor hincapié, hago hincapié en esto porque se lo digo a todas mis pacientes, aislate y ponete repelente. No nos olvidemos del dengue, por favor, porque el dengue también nos va a enfermar ni mucho, entonces tenemos embarazadas con dengue, por suerte no tenemos casos graves, también tenemos lugares específicos para poner a las embarazadas con dengue en una sala de aislamiento especial que requiere de mosquiteros, entonces le ponemos mosquiteros, nuestros bebés están protegidos con mosquiteros también, así que bueno, estamos haciendo todo lo posible. Doctor, para cerrar la entrevista, una oyente nuestra, Ivonne, desde San Antonio, le agradece a usted, dice felicitaciones a todos los médicos, enfermeros, personal de salud, por el heroísmo de estar en la línea del frente en estas horas trascendentales que está pasando en nuestro país y el mundo. Dios los proteja. Coincido con el mensaje del oyente, muchas gracias a usted y a los médicos en general, enfermeros, camilleros, el que maneja la ambulancia, el que está en la recepción del hospital, de los CAPS, de todos lados, porque bueno, hoy son ustedes, ojalá sea siempre así, pero digo, hoy son ustedes los más importantes y quienes más hay que cuidar. Doctor, gracias. Vos sabés que aprovecho el momento como para agradecer a la gente de salud, en especial a la gente que me toca conducir hoy. La gente del materno está trabajando con amor, hace dos días atrás, en plena cuarentena un equipo médico salvó la vida de una mujer que tenía un problema serio con la placenta, se llama acretismo placentario, un equipo completo fue a trabajar al hospital que estaba en su casa y fue a salvarle la vida a esa mujer y así se está haciendo todos los días. En el día a día el equipo del materno neonatal está trabajando con mucha responsabilidad, con mucho apego, con amor a la camiseta, la verdad que estremece y nos hace sentir orgullosos de formar parte de ese equipo de compañeros de trabajo, que son realmente compañeros de trabajo, todos, todos con la camiseta puesta, trabajando a full y hasta poniendo en riesgo su vida y su salud. Claro, y la de su gente. Y la de su familia cada vez que volvemos a nuestra casa, pero lo hacemos sin pensar y con todo el amor por la población de nuestra querida misión. Estábamos hablando con el doctor David Alack, gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal de Posadas. Muchas gracias doctor, y lo dejamos para que vuelva a su trabajo. Gracias.